Así es como el general Wesley Clark, jefe de la OTAN, resumía su política en una entrevista a la CNN. La política de la OTAN era, los albaneses dentro, los serbios fuera. Gitanos, judíos, musulmanes, egipcios, turcos, coran, ashkán, han sido víctimas de la purificación étnica en presencia de la OTAN y muy a menudo con su complicidad. Los condenados de Kosovo. Por vive. ¡Gracias!